VIP Honda en la Ruta 22 celebra sus 50 años apoyando a la comunidad hispana. Gran variedad de autos nuevos y usados de todas las marcas. Carros en menos de $15,000, $9,000, $4,000 y $1,500 dólares. Mejoramos el precio de cualquier competencia. Sin crédito, mal crédito, no importa. Visítenos en el 700 de la Ruta 22 en North Plainfield. VIP Honda, donde sus necesidades son nuestra prioridad. ¡Gracias!